Esa noche te vi pasar, de pronto me empecé a quemar Tenías en tu piel un imán, que solo a mí me puede atrapar No sé lo que estoy buscando, para mí todo esto es inesperado Eres tú de quien ahora hablo, siento que siempre estuve a tu lado Dime que me quieres, dime que me quieres, quiero que me beses, quiero que me enredes Dime lo que quieres, lo que prefieres, yo quiero ir tan recio como se puede No fue ni tu mirada ni tu sonrisa, cuando estoy contigo mi piel se eriza Y cuando me esquivas pierdo la risa, pero en tu boca encuentro una pista Que me aterriza, me tranquiliza, que me da miedo e igual me incita Que me enamoro con ver tus ojos, que me desato nomás un rato Que me despido con un suspiro, me dice hola como te ha ido Que yo la veo y no me lo creo, ella es tan lista y yo que no entiendo Dime que me quieres, dime que me quieres, quiero que me beses, quiero que me enredes Dime lo que quieres, lo que prefieres, yo quiero ir tan recio como se puede Dime que me quieres, dime que me quieres, quiero que me beses, quiero que me enredes Dime lo que quieres, lo que prefieres, yo quiero repetir todas las veces Así fue, ya no se encontró la casualidad No quiero saber cuál será el final Solo quiero caminar a tu lado Dame de tu noche que ando desatado Me tienes flotando sin gravedad Sube la marea, siento la humedad Y en la oscuridad se dibuja tu silueta Una estrella fugaz que pronto se va Dime que me quieres, dime que me quieres Quiero que me beses, quiero que me enredes Dime lo que quieres, lo que prefieres Yo quiero ir tan ruso como se puede Dime que me quieres, dime que me quieres Quiero que me beses, quiero que me enredes Dime lo que quieres, lo que prefieres Yo quiero repetir todas las veces Dime, dime, dime qué me quieres